Bien, arrancamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la emisión del día de hoy, cómo se vivió la explotación petrolera y el milagro mexicano. Es un tema de primaria y es un tema que tiene que ver con nuestra historia. Pues vamos a arrancar y antes de comenzar con las preguntas del nivel 1 vamos a ver una información. Esta nosotros le llamamos cápsula informativa. Nos va a servir para darnos todos los datos necesarios para contestar pues de una manera positiva para contestar bien todas las preguntas que vamos a ver en el nivel 1. Así que vamos a ver esta cápsula informativa, una cápsula muy corta de un minuto y medio. Pongan mucha atención que aquí está todo lo que necesitamos. Adelante con la primer cápsula informativa. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En la región de La Laguna, Coahuila y Durango, el Valle de Mexicali, Baja California, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros estados se formaron ejidos, porción de tierra usada de manera colectiva y pública por un grupo de personas para actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenecen al estado. A su vez, algunas industrias generaron importantes recursos. Por ejemplo, la industria petrolera que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses y junto con la minera, proporcionaba al gobierno importantes recursos. Todo esto cambió en mayo de 1937, cuando los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Las autoridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores, pero las compañías Estándar, Coasteca y El Águila desconocieron sus disposiciones, por lo que el presidente Lázaro Cárdenas decidió un 18 de marzo de 1938 expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno mexicano sus viernes y administración. Y es así como se funda Pemex, Petróleos Mexicanos. Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Además, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936, el cual estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y pequeños campesinos. De esta forma, la agricultura y la industria petrolera tuvieron un papel importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista. Muy bien, pues adelante vamos a arrancar con la misión del día de hoy y comenzamos con las preguntas. Vamos con una de verdadero y falso. Dice, el gobierno de Lázaro Cárdenas se llevó a cabo de 1934 a 1940. Si ustedes consideran que esto es verdadero, seleccionan el color azul en su dispositivo si es falso, color rojo. Vamos a ver que la respuesta correcta es precisamente verdadero. 41 de los participantes del día de hoy acertaron. Y vemos como 9, pues de alguna manera se equivocaron, tienen mala respuesta. Pero no se preocupen, no pasa nada. También en la equivocación hay aprendizaje. Entonces no pasa absolutamente nada. Y vemos ahora un score. Este es el marcador. Vemos los primeros 5 lugares que hicieron más puntos. Aquí todos la tuvieron bien. ¿Qué es lo que depende que SOE haga 902 puntos y Andrea 901, por ejemplo? Pues el tiempo que tardaron en contestar. Entonces ya agarramos la onda. Entre más rápido, más puntos generamos. Muy bien, pues vámonos rápido con la segunda pregunta y dice así. ¿Se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país la reforma petroleria, la reforma agraria, la reforma eléctrica o ninguna de las anteriores? Vamos. Va bajando el tiempo. Y la respuesta correcta es reforma agraria. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que dice así. ¿Industria que operaba en México y era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses? ¿Textil, alimentaria, petrolera o farmacéutica? La pregunta es la de la región ejidial de la laguna abarca Coahuila y Michoacán. Perdón, me confundí. La respuesta correcta, por supuesto que es falso. Vamos con la siguiente pregunta. Una disculpa. También uno se equivoca. Digo que es completamente normal. Y dice así. ¿Industria que operaba en México y era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses? Ahora sí, lo dije bien. ¿Textil, alimentaria, petrolera o farmacéutica? La respuesta correcta es el color mostaza. Es industria petrolera. Siguiente pregunta. En mayo de 1937, los trabajadores de la industria textil exigieron mejores salarios y condiciones laborales. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Mayo de 1937. La respuesta correcta es falso. ¿Por qué es falso? Porque en realidad sí pasó esto, pero fueron contrabajadores de la industria petrolera. Muy bien. Siguiente pregunta. Fecha en la que se realizó la expropiación petrolera. 18 de mayo de 1940, 15 de septiembre de 1932, 18 de marzo de 1938 o 5 de febrero de 1970. Fecha en la que se realiza la expropiación petrolera. Respuesta correcta es color mostaza. 18 de marzo de 1938. Vemos como la mayoría están acertando todas las preguntas. Siguiente pregunta. ¿Estándar desconoció la disposición de las autoridades judiciales en beneficio de los trabajadores petroleros? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Estándar era una compañía y dice, Si desconoció la disposición de las autoridades judiciales en beneficio de los trabajadores petroleros, la respuesta correcta es verdadero. Y también hubo compañías como el Aguasteca y el Águila que hicieron lo mismo. Siguiente pregunta. Esta está regalada y es fundamental. ¿El presidente de México que impulsó a la industria petrolera durante su administración se crea Pemex? ¿Gustavo Díaz Ordaz, Manuel Ávila Camacho, Plutarco Elías Calles o Lázaro Cárdenas? ¿Quién fue el presidente que impulsó? Pues tal cual la creación de Pemex. La respuesta correcta es color verde y es Lázaro Cárdenas. La mayoría acertó. Siguiente pregunta. ¿El Banco Nacional de Crédito Ejidal estimuló el desarrollo de créditos para pequeños campesinos? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es el color azul y esto es verdadero. Última pregunta del primer nivel. Hasta aquí llegamos con el primer nivel. Falso y verdadero nos da puntos dobles y dice ¿Un ejido es una porción de tierra usada para actividades agrícolas, ganaderas, así como otras? ¿Un ejido es verdadero o esto es verdadero o esto? La respuesta correcta es verdadero. La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, pues así hemos llegado. Hemos llegado así de rápido a terminar el primer nivel. Vamos a pasar al segundo nivel y al tercer nivel. Pero antes necesitamos pues la cápsula informativa. Vamos muy bien, fue muy rápido, muy ágil. Hicieron muchos puntos. Vamos a ver la segunda cápsula informativa. A partir de 1940 la reforma agraria perdió importancia y su lugar lo tomó la industrialización de la economía nacional impulsando el desarrollo de las actividades de transformación y fabricación de productos. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico sostenido hasta 1970 que fue calificado como el milagro mexicano, periodo entre 1940 y 1970 en México caracterizado por el impulso de la industrialización y la modernización y comparado con otros países de América Latina México había logrado mantener un crecimiento y estabilidad política inusual en el continente. A pesar de los problemas y contrastes que vivió nuestro país durante este periodo fueron notables algunos avances. Los recursos que produjo el crecimiento económico fueron invertidos en la producción de alimentos, la creación de industrias, obras públicas y la aplicación de programas de gobierno. Todo ello contribuyó a mejorar las condiciones materiales de algunos poblados así como a elevar la calidad de vida de sus habitantes. Las comunidades rurales y las ciudades se beneficiaron con la introducción de agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos y servicios médicos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, fundado en 1943 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, creado en 1959, comenzaron a extender los servicios de salud y de seguridad social. El crecimiento de la población se elevó, principalmente en las zonas urbanas y el gobierno decidió tomar medidas para controlar el aumento de la población. Así que se creó en 1974 el Consejo Nacional de Población, CONAPO, para disminuir la tasa de crecimiento. La mejora en la economía trajo grandes beneficios en las condiciones de vida de los individuos y las familias. Muy bien, pues está ahí la segunda cápsula informativa. Vámonos rápido con las preguntas del segundo nivel. La respuesta correcta es 1940. La mayoría la acierta y genera más y más puntos. Siguiente pregunta. ¿La demanda de mercancías en la Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento económico de México? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿La demanda de mercancías en la Segunda Guerra Mundial favorece el crecimiento económico de México? La respuesta correcta es color azul. Esto es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Período que fue calificado como milagro mexicano en nuestro país? ¿De 1920 a 1926? ¿De 1934 a 1940? ¿De 1940 a 1970? ¿O de 1950 a 1980? Ya hasta me mareé de tantos, de tantas cifras. Pero la respuesta correcta es de 1940 a 1970. La mayoría acerta y tiene muchos puntos. Siguiente pregunta. ¿México logró mantener un crecimiento y estabilidad política durante el periodo cardenista? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es falso. Sí pasó, pero fue llamado el milagro mexicano. Siguiente pregunta. ¿Se creó... Ah, son puntos dobles. Se creó en 1974 para controlar el aumento de la población. El INEGI, el Issste, CONAPO o IMSS. Es una institución que se crea para controlar el aumento de la población. La respuesta correcta es... CONAPO. Muy bien. Pues vamos a ver cómo queda este score. Esta tabla de posiciones. Bueno, ya la abrigamos. Pero bueno, más o menos lo más importante es que puede cambiar. Se pueden generar muchos puntos. Estamos en la última etapa. Últimas cinco preguntas. Mucha energía. Y vamos con las últimas cinco preguntas. Dice así. Con la industrialización se impulsó la producción de alimentos y creación de obras públicas en el país. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es color azul. Esto es verdadero. Siguiente pregunta. Instituto que fue creado en 1959 para la seguridad de los trabajadores del Estado. INEGI, Issste, Pemex o INSS. La respuesta correcta es color azul. Es Issste. Siguiente pregunta. ¿Se beneficiaron con la introducción de agua potable, electricidad, caminos y servicios médicos, las comunidades rurales, los ejidos, las ganaderías o ninguna de las anteriores? La respuesta correcta es comunidades rurales. Vamos bien. Casi terminando. Casi terminando. Siguiente pregunta. ¿Su sigla significa Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Icemin, Issste, IMSS o CONAPO? ¿Su sigla significan Instituto Mexicano del Seguro Social? La respuesta correcta es el color mostaza. Es IMSS. Vamos muy bien. Estamos llegando a la última pregunta. Con esto terminamos la misión. Falso y verdadero. Puntos dobles. ¿La mejora en la economía permitió tener peores condiciones de vida durante este periodo? ¿Verdadero o falso? Les quiero platicar que estas preguntas de falso y verdadero son mis preguntas favoritas porque yo considero son las más difíciles. Y, pues, lo difícil es más padre, es más atractivo. La respuesta correcta es falso. Al contrario, brindó mejores condiciones de vida para los individuos y las familias. Pues, muy bien, hasta aquí llegamos con la misión. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan generado muchos puntos, que hayan aprendido algo diferente. Lo hicieron muy bien, generaron muchos puntos. Aquí todos somos ganadores. ¿Por qué? Porque nos dimos la oportunidad de aprender, siempre con una buena actitud. Vimos mucha información, muchas cifras, hasta me mareé. Pero, tenemos que llevarnos un aprendizaje muy importante y muy esencial. Por ejemplo, que la explotación petrolera se llevó a cabo para que el gobierno mexicano manejara los bienes y la administración de esta industria. También que el Banco Nacional de Crédito Ejidal brindó créditos a los ejidatarios y pequeños campesinos. Y que, durante el periodo del milagro mexicano, se crearon servicios de salud, seguridad social, como el IND y el ISTE. Si nos vamos con ese aprendizaje, con estas tres cosas esenciales, quiero decirles que hemos cumplido la misión y que el tiempo que hemos invertido aquí ha valido la pena. Recuerden que aprender es increíble y estudiar es la mejor forma de hacer los sueños realidad. Muchísimas gracias por participar. Todos lo hicieron muy bien. Sin embargo, hubo tres participantes que hicieron muchos puntos que estuvieron, pues, de alguna manera contestando muy rápido. A mí me gustaría conocer cómo quedó ese score y quién quedó en los primeros tres lugares. Con 17 de 20 está Arlet, felicidades Arlet. Con 18 de 20, Denise. Y también con 18 de 20, pero un piquito más de puntos, Lissette Reyes. Muchas felicidades. Estuvo cañón. ¿Cómo es posible que nada más dos, dos se equivocaron? Híjole, eso casi, casi raya en la perfección. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Yo me la pasé muy bien. Es un tema bien padre, bien importante. Un poco confuso con, de alguna manera, las siglas, los años. Pero creo que lo hicieron muy bien y se llevaron un gran aprendizaje. Yo quiero abrir los micrófonos. Quiero platicar con ustedes. Que en unos minutitos me platiquen cómo les fue, si les gustó, si no les gustó. Qué se llevan del programa. Y también, si Lissette quiere participar y que decimos cómo le hizo para hacer tantos puntos, que nos dé ahí el tip, pues, adelante. Vamos a abrir los micrófonos y los escucho con mucho gusto. Levy, Levy, Jacob. A ver, Levy, adelante, por favor, te escuchamos. A mí sí me gustó. Lo importante es aprender. Lo importante es aprender. Lo importante es divertirnos. Y hay aprendizaje todo el tiempo. Muy bien, Levy. Muchas gracias. ¿Quién dice? Aldo. Aldo quiere participar. A ver, Aldo, te escuchamos. Bueno, a mí me gustó bien porque me sentí bien. No todas salí bien. Me saqué como 10,377 puntos. Pues, también para mí lo importante es aprender cosas nuevas. Ara, por favor, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. A mí me fue más o menos. Tuve una que otra mal, pero me gustó la actividad. Y sí, me encantaría volverlas. Me encantaría volverlas un día. Y me gustó participar con todos. Con todos, aunque estuve como en el número 17 del lugar. Pero me gustó, me voy con la experiencia de compartir con todos. Niño de diferentes localidades, municipios y así. Está muy padre, Tamara. Muchas gracias. Qué bueno. Un saludo a tu casa. Un saludo a tus papás. Muchísimas gracias. Gracias. A mí me gustaría participar, teacher. A mí, por favor. A mí también. Está acabando el tiempo y lo vamos a hacer. Pues, ¿a quién le damos la voz? A ver, vamos con Camila. Camila Paricio, por favor. Te escuchamos, Camila. Sí, pues, para mí es todo un honor haber podido participar. Que me hayan tomado en cuenta para hacer una experiencia tan grata. Me llevo, pues, la experiencia que es estar aquí. Y también un honor haber compartido con todos de los mejores niños del Estado de México. Vamos a cerrar el programa. Les agradezco mucho. ¿Saben qué? Lo hicieron perfecto. Muchísimas gracias. Todos son ganadores. Y, por último, yo les quiero pedir un favor. ¿Nos podemos tomar una foto todos juntos? Sí. Pero no, pero pongan con fuerza. ¡Misión cumplida! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.